No, estamos juntos, de Argentina Bajo el dominio de tu hechizo ¿Qué es esto? What happened? Se van los Aguirre, o se separan o se mudan, pero se van ¿Qué está pasando con los Aguirre? No sé, recién fui a hablar con Charly, no me dio ni pelota, viejo Todo bien, amigo, está todo bien Sí, está todo bien, sí ¡Muy bien! Comer poorer, ante blasas No se conviente,allaho asks可以 Lo veto de no, para también El agmilio de siempre La 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 Los gananales Lo intentamos Lo devastamos Lo sentimos Casi, hasta semana ¡Casi dice! códigos ¡Gracias! 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 Con el chorizo en la mesa Hoy cuando me fui y te dejé Me quedé pensando que Hoy puedo ser alguien gracias a ti Estamos juntos, Argentina Buena vida, cuídense y gracias